No quiero bonos, no quiero car, yo lo que quiero es que se vayan a mi corazón, no quiero bonos, no quiero car, yo lo que quiero es que se vayan a mi corazón. Los opositores que se concentraron en el centro comercial Milenium, en el municipio de Sucre, ya llegan a Chacayito y cruzan hacia las Mercedes, donde se espera el pronunciamiento del presidente encargado Juan Guaidó. ¿Por qué estamos haciendo funciones? Si ellos hablan de un supuesto gol, por tres cosas principalmente. Uno, nuestra constitución. Estamos absolutamente marcados en nuestra constitución. Lo segundo, y que hoy estamos agradeciendo el respaldo de la comunidad internacional y el reconocimiento a nuestra lucha y nuestra constitución. Y lo tercero y más importante, el pueblo de Venezuela que está decidido hacer la lucha de Venezuela. Y por eso, seguimos haciendo funciones. Por eso, seguimos en las calles de Venezuela, donde vamos a estar. Y si algo llegara a pasar, lo hemos dicho. Como dijo el poeta, podrán cortar una flor, pero nunca podrán detener la primavera. Y ya que Venezuela arrancó indeteniblemente esta primavera. Hemos hundido, muera la opresión, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y desde el envío, el supremo autor, un sublime aliento para el pueblo en función. Y desde el envío, el supremo autor, un sublime aliento para el pueblo en función. Un sublime aliento para el pueblo en función. Y desde el envío, el supremo autor, un sublime aliento para el pueblo en función. Y desde el envío, el supremo autor, un sublime aliento para el pueblo en función.